El gobierno cubano aseguró este jueves que recibirá con hospitalidad al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien anunció que viajará a la isla los días 21 y 22 de marzo próximo. El mandatario estadounidense será bienvenido por el gobierno de Cuba y su pueblo con la hospitalidad que lo caracteriza. Será una oportunidad para que el presidente Obama pueda apreciar la realidad cubana y seguir intercambiando sobre las posibilidades de ampliar el diálogo y la cooperación bilateral sobre temas de interés mutuo para ambos países. Vidal adelantó que Cuba estará abierta a conversar con el gobierno estadounidense sobre cualquier tema, incluyendo los derechos humanos, en el cual existen distintas concepciones y puntos de vista. Sobre el tema de los derechos humanos, nosotros hemos tenido intercambios con el gobierno de Estados Unidos sobre bases de respeto, de igualdad, de reciprocidad y de no intervención en los asuntos internos de ninguna de las partes. La anunciada visita de Obama será la primera que un mandatario estadounidense realiza a la isla desde que Calvin Coolidge viajara a la Habana en enero de 1928 para pronunciar un discurso durante la VI Conferencia Internacional de Estados Americanos. La visita tendrá lugar 15 meses después del histórico anuncio que Obama y el presidente de Cuba, Raúl Castro, realizaron el 17 de diciembre de 2014 sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países tras más de 50 años de enemistad. Con información de la Oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.